y aquí están las chicas sexy, miren ahorita van a actuar ellas verdad que si? ahorita van a actuar verdad? así es las chicas? las Andrea Mendizábal y su teen yo me voy a meter esto eso! llamadas las chicas sexy, ahi van ya a ponerse sexy vamos a verlas cantar, vamos a ver que es ahi esta tu propio estilo y su manera de interpretar preparate porque hoy cantaras al ritmo de la audicea musical Ahora, un espectáculo diferente. 3, 2, 1. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Muy buenas noches. Vamos a ir acercando por aquí, por este ladito. Así que aquí estamos disfrutando del festival de la sopa de gallina. Me dije, un coraje. Qué rico, ¿verdad? Un besito para todos, saluditos, princesa. Hay que seguir disfrutando y eso dice. ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la contarás conmigo? Si yo soy una señora, pida la ropa amarillo. ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparás conmigo? Si yo soy una dama y es un caso perdido. No lo ves, no lo ves. ¿Qué es una cualquiera? Pues nada le cuesta. Por cuatro cervezas, con cualquiera se acuesta. No puede compararse nunca, nunca. A una dama de respeto como Dios. No puede compararse nunca, nunca. 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 La señora y ella en la ropa maridos, no lo ve. Es una culiquera, porque nada le cuesta. Porque cuatro cervezas, con su culiquera se acuesta. No puede compararse nunca, nunca, a una dama de respeto como Dios. No puede compararse nunca, nunca, recuerda y dime quién te ha dado más amor. Quédate con ella, no vale más que yo. Y te equivocaste, porque ella no vale más que yo. Gózala, gózala. Aquí estamos comenzando señores, el primer set. Qué barbaridad, qué bonito ambiente y los aplausos, ¿qué pasó? Se ya comieron, qué bárbaros. Vamos a seguir con más. Hola indio hermoso. ¿Por qué no va a bailar con las chicas ahí, mi vida? Lo invito a seguir disfrutando, señores, del festival de la copa de gallina. Claro que sí. ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar. Ya no te mojes los labios, ni me encendúes tus garras. Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, y porque esta es la última vez, el orgullo puede esperar. No me arrepiento en el piso, donde sea, y tómame. Ay, qué bello cuando me amas así, y mueres cada parte de mí. Qué bello son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. Ay, amor, gracias a nuestro patrocinador Rafael Tejada. Muchísimas gracias, señor alcalde, por la invitación de su servidora. Saluditos a todos los que están comiendo y provechando también, ¿verdad? Vuelva. Hay que seguir disfrutando de la renga cumbia. Mientras me he visto otra vez, a la papi, tú me preparas un té. Espero verte escuchar esa mentira usual, que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí, y bebo de tus manos el té, venga mi amor. Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, que morir, que morir, que es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y tú, tómame. Ay, qué bello cuando me hablas así. Y muertes cada parte de mí. Ay, qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, amor, dedicada para ti, mi amor Ricardito, besito, papi ¡Vuelta! Hoy nos vamos a ir acercando por este ladito, a ver A ver quién quiere cantar una canción conmigo La siguiente que viene a ver si es cierto En mi casa mando yo Con mentiras don Miguel En mi casa mando yo Con mentiras don Miguel Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Cuando no está mi mujer Eso sí que puede ser Yo quiero ver a mi suela Con mentiras don Miguel Yo quiero ver a mi suela Con mentiras don Miguel Pero lejos de mi casa Eso sí que puede ser Pero lejos de mi casa Eso sí que puede ser Y a seguir disfrutando De la rica cumbia Ay, qué sabor Provechito El pobre Cimón llegó En lancha de barraquilla Va a buscarse a Panamá Su buena media costilla Va a buscarse a Panamá Su buena media costilla Como allí no le encontró A Costa Rica se fue Como allí no le encontró La Costa Rica se fue Hasta poco tuvo suerte Y se puso a beber Hasta poco tuvo suerte Y se puso a beber El pobre Cimón llegó Ay, pobrecito Saluditos a los que están ahí arriba Disfrutando El pobre Cimón llegó Vájense a bailar ahí Si no se puede Que abajo allá arriba Bailen, compadre, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Uy, 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 uy El pobre Cimón Ya no puede más La vuentecita, niña Ay, uy, 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 uy Ay, que se va a ver ¿Viva el paquete? Y a seguirle disfrutando, señores De este rico festival De la sopa de gallina Gracias a nuestro patrocinador Rafael Tejada ¿Cuedo que sí? Últimas gracias También a que duertizo Tú sabes lo que es sabroso Pero una vieja contenta Que baile toda la noche Ni se cansa ni se queja Después de los veinticinco Que salen sus arruguitas Y con una pintadita Hasta para siempre ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la vieja sabe mejor Ay, ¿por qué será? Porque la vieja sabe mejor Caldo de pollita nueva Es una cosa cualquiera Por eso a mí me gusta El caldo de pollita vieja Porque la pollita nueva Siempre le falta sazón Mientras la gallina vieja Le da todo su sabor Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Porque la vieja sabe mejor Ay, ¿por qué será? Porque la vieja sabe mejor Y sí, 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 sí De la chupia ¡Échale esa va, mi niña! Y ya, sí, 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 sí ¡Échale esa va, mi niña! La computadora De una mujer bonita Y encantadora La computadora Búscame la chica Tenadora En busca de una flaca Que muere ahora ¡Ay, qué rico! ¡Ahí estamos, señores! ¡Qué bonitos los sombreros! ¡Mi amor! ¡Levanta la cabecita, pajarito! Cuando me casé con mi marido Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito Pa' que le cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito Pa' que le cantara noche y día De la noche a la mañana El pajarito se casó Y no tengo cosas raras Yo no sé qué le pasó Como ya no tiene nada Su comida la dejó Pa' carito que no se demora Que lo quiero, tío Y por eso yo le digo Así, así Cada rato le repito Así, así Mueve, mueve la colita Así, así Mueve, mueve la colita Pica pajarito, pajarito, pica 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 pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica pica Si no te la come, se la come cualquiera Pica pajarito, pajarito, pica pica ¿Qué es lo que te pasa? Levanta la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica pica No dejes por nada que se muera la cosita Picale, 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 que siguele Picale, 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 que vuelale Picale, 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 que siguele Picale, picale Y vuela pajarito Mi amor ¿Por qué no levanta la cabecita? Cuando me casé con el carizo Un lindo regalo me tenía Me trajo un hermoso pajarito Pa' que le cantara noche y día Me trajo un hermoso pajarito Pa' que le cantara noche y día De la noche a la mañana el pajarito se casó Y no tiene una cosa rara Ya no sé qué le pasó Como ya no tiene nada Su comida la dejó Pajarito que no sirve para ti Lo quiero yo Y por eso yo le digo así, así A tú le revito así, así Levanta la cabecita Así, así No me mueve la culita Así, así Pica pajarito, pajarito, pica 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 pajarito, tu comida tengo lista Pica pajarito, pajarito, pica pica Si no te la come, se la come cualquierita Pica pajarito, pajarito, pica 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 pajarito, que te vas a levantar la cabecita Pica pajarito, pajarito, pica pica No dejes por nada que se muera la cosita Picale, 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 que siguele Picale, 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 que vuélale Picale, 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 que siguele Picale, picale, y vuela mi amor Pero usted le está picando a la comida mi amor Qué bárbara, qué bueno que es eso Picale, picale, que siguele Picale, 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 que vuélale Picale, 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 que siguele Picale, picale, y vuela mi amor Y para que la gocen Andrea Mendizaba Y sus chicas ¡Vuelva! ¡Ay, qué rica, qué rica, qué rica! Ahí estábamos, señores, disfrutando Un poquito de... Están viendo allá, saluditos ¡Qué bonito! Saluditos también por este lado Por todos los lados que nos estén grabando Saluditos también ¡Vamos a seguir con esto! Y dice... Carme, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Ay, que tú me regalaste, Carme Que tú me regalaste Ay, que tú me regalaste Carme, por eso no me retrató El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carme, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Ya se le bajaron los rizos aquellos Carme, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carme, voy dentro de mi pecho A ti y a Nazareno Carme, voy dentro de mi pecho ¡Ay, qué bárbaro! Carme, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carme, tú y el Nazareno Ay, tú y el Nazareno Carme, tú y el Nazareno Ay, tú y el Nazareno Yo, princesa ¡Volva! Gracias a don Rafael Tejada por la invitación De su servidora y sus chicas Y la vueltecita La vueltecita La vueltecita suavecito, suavecito Ay, por favor Ya me encontré una bailarina Si no se ponen las pilas Ya la contrato Ya les digo Por allá estaba bailando Miren ¡Volva! Una estrella roja Que todo se le imaginan Si me preguntan Pues no me conocías No, no Sago boquete en el pantalón Pues estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Puse una sabranza Que yo no sé qué hacer ¿Cómo? ¿Cómo? Lloras Como un señor Cuando llegaste me tiraste Me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ay, ay, ay Gracias a nuestro patrocinador Rafael Tejada Claro que sí Nuestra señora alcalde Hay que agradecerme Por lo bonito que le estamos pasando Acá a este día en familia Con este rico clima Que a mí ya me dan ganas De tirarme A ver que un chapuzón De plano Y dice Seguimos con más cumbia ¡Ve! ¡Va! El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera disfrutar Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera disfrutar Que se meta la cumbia a bailar, pero tiene que cantar Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Buen día, buen día, un día, un día, un día ¡Ay, qué rico se vive, señores! ¡Y así se disfruta! ¡Ay, qué rico! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, qué rico! 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 ¿Qué rico? ¡Ay, qué rico! 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 Él no se pone nervioso Linda muchachita De cabello tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Mentiras, vete ya de mí Linda muchachita De cabello tan bonito Seguro Bailas tú conmigo Mentiroso, vete ya de mí Qué bonito se vive Mi amor Te da pena Abrazar y si no muerto Ay no tampoco Ya arranco y se van a creer Mejor me alejo porque no voy a hacer Bueno señores Muchísimas gracias Yo sé que tienes un amor Sin embargo Mejor me alejo y se van a creer Pero ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, qué rico Y con sabor Gracias a nuestro patrocinador Mejor me alejo y se van a creer Mejor me alejo y se van a creer Si vieras Tanto amor me alejo y se van a creer Tanto amor me dices tú Tanto amor me dices tú Tanto amor me dices tú Como la flor Tanto amor me dices tú Tanto amor me dices tú 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 Y yo sé ver Pero ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Qué bonito No te gusta Ninguna 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 es dueña de él Ninguna Amigos Ok Me la debes Ay, qué rico Y me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Saluditos desde Italia Líder de Nueva York, ¿verdad? Saluditos porque nos están viendo De Marse de Jairo Dicen por ahí Qué bárbaro Que ya nos están viendo Desde muy, 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 muy lejos Saluditos desde Italia Y Nueva York De parte de Andrea Matizabal y su servidora Las chicas ¡Muy pa' que ver! A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y me gusta ver Con que esa morena Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Creo que ya casi, casi Vamos a llegar por allá Por Italia Pa' que vean que también Los artistas internacionales De acá de San Salvador Llegan hasta allá muy lejos Primero Dios Si Dios nos permite Vamos a ir por allá Por Italia Y por los Estados Unidos Así que hay que seguir Buscando y disfrutando Señores De este festival A las tres Y las tres Nos vamos a ir para allá Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la derecha A la derecha Suena, suena, suena Gracias a nuestro patrocinador Rafael Tejada Muchísimas gracias Provecitos está almorzando Provecho Hay que seguir disfrutando Señores de este rico festival Con la sopa de gallina ¿Verdad? Qué rico Cerca del río Pa' que se puedan bañar Después ni se baile Desprezo el traje No hay problema Y tienes Y bailas Y gozas Con mucho Y tienes Y bailas Y gozas Con mucho Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha 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 Moviendo la cadera 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 A la derecha A la derecha A la derecha ¡Uy, qué rico! ¡Rico sabor! ¡Rico marincón! ¡Pasada! Ahí estábamos, señores, disfrutando de un rey sí. ¿O todavía no? ¿Te da pena venir a bailar conmigo? ¡Qué bárbaro! Señor alcalde no quiere bailar, mire. Lo saco, ¿verdad? Vení para acá, 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 vení para acá. Yo quiero ver si del otro lado quieren bailar, fíjate. Padre Luis se llamaba su madre, y así le decía. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, le dicen a mi papá, vení para acá. Ah, yo me acuesto tranquila, me arranco mi cabeza, y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Vení para acá, vení para acá. ¿Por qué? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que pide el negro? No, ya sabe usted qué es lo que quiere el negro, por Dios. ¡Venga, ven! Venga, ya está un poquito, solo ver, dice, no bailar. Quiero agarrarlo. No me acerco a la mesa de allá, porque vuelvo a ir así, ven, vuelvo a ir a España, ven. Cuando mi vida regresa rabioso, quiere pelear conmigo, le dicen a mi papá. Mamá, yo me acuesto tranquila, me arranco mi cabeza, y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que pide el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que pide ese negro? ¡Qué le den sabrosura! ¡Rico sabor! ¡Ay, qué rico! ¡Se baila! ¡Se me diga! ¡Aquí en el festival! ¡De la sopita de gallina! ¡Miren que yo ya siento rico ese olor! ¡Casi, casi me apuntó! ¡Soconcito rico! ¡Eh! ¡Ya tenemos un tercer bailarín, niñas! ¡Nuestro indio! ¡Qué bárbaro! Todo el set está bailando con vosotras. Totalmente agradecida. Mami, el negro es tan rabioso. Quiero pelear conmigo, decírselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila. Me arrojo tu cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que pide el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere este negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que pide el negro? Que le den sabrosura, que le den rico sabor, que le den una sopita, que le den pique helada, que le den una sopita, que le den de 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 gallina, que le den, ay, qué rica. Que le den se disfruta, que le den, este merengue, que le den, ay, qué sabor, que le den, uy, qué rica. Ahí estamos, señores, qué bonitos, chicas. Nos vamos con esa ranchera, bueno, ranchera, banda. Así que, te venguen, niñas. Quiero que tú sepas, que ya no te quiero, que es tan borracho. Recuerda, te puedo, recordar, te puedo, pues con pasatiempo, algo no importante. No, niñas, no te quiero, que no te quiero, que no te quiero, que no te quiero. Mucho mejor que tú Necesito quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú Bueno de este corazón eso no es cierto Yo no soy un hombre mojito Me va mejor sin ti Y que sigo quieto y te amo todavía Pues fíjate que sí Ay papacito Y seguirás siendo el amor de mi vida, mi vida Quisiera gritarme la noche que habla Y la verdad es que mucho mejor que tú Necesito quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú Y que sigues siendo tú De este corazón eso no es cierto Yo no soy un hombre mojito Me va mejor sin ti Y es que te amo y te amo todo día Pues fíjate que sí Muchísimas gracias Y hasta la próxima Siguiendo para mi linde